Como es trigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero mujer. Y ahí en tus ojos negros pinto el sol, tu alegre en tu sonrisa, y tu cuero en la brisa de oro, mis sueños trenzo, te quiero. Por ti, yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando. Como es trigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero mujer. Y ahí en tus ojos negros pinto el sol, tu alegre en tu sonrisa, y tu cuero en la brisa de oro, mis sueños trenzo, te quiero. Por ti, yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Por ti, yo soñé mi amor. Oh no, 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 no. Y me paso el día pensando, y por la noche soñando. Oh no, 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 no. Que de tus ojos me abra tu boca, y a tu boca le hice sentir lo que guardabas en mi pecho Y solo desperto por ti, en tu pelo te guí mil sueños, y en tu aliento siempre un clavel En tu cuerpo hice mi comida, y mi sabana fue tu piel, te quiero Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando Y por la noche soñando, porque te quiero Música Porque te quiero, porque te quiero mamá, ven, ven, ven pa' que baile Te quiero yo mamá, y yo te adoro, mi rubia, mira que hoy yo te canto Oye mi rubia te canto, y adiós por brindarme tanto Yo te adoro, mi filamento de oro, porque eres tú y yo te adoro Yo te adoro, aquí en mi corazón Yo te canto este son, que a mi me sale del alma, pa' que lo baile con calma Oye rubia de oro, que yo te quiero y te adoro Yo te adoro, mi rubia, aquí te canto mamá Música 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 Música